En el versículo El versículo número uno Y vamos a leer En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y de ese glorioso Espíritu Santo de Dios Vamos a leer la palabra Y leo con toda la mayor reverencia posible Mejor es un bocado seco y empada Que casa de contienda llena de provisión O de provisión de Dios Voy a repetirlo Mejor es un bocado seco y empada Que casa de contienda llena de provisión Amén In the book of Proverbs Chapter 17 verse 1 Con respeto, con honra Y con reverencia a tu palabra Y a tu persona Dios Y este es tu pueblo Señor Que sea licitado Para la gloria de tu nombre La gloria es tuya Señor Reconocemos que la damos Que perteneces Da una palabra Da una Amén Una exhortación para bienestar Y provecho de nuestra vida Y de nuestra familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Por eso Provecho a tu vientre por favor Y quiero poner como tema Volvamos a los principios básicos del hogar And I would like to put as a theme Returning back to the principles To the basic principles Of the household Y todos nosotros Sin equivocarnos Lo que estamos aquí presentes Que somos creyentes Sabemos cuáles son Amén Lo básico De cada hogar Cristiano Y lo básico No es la propia Y la virtud Y lo básico No es la propia Y la virtud Lo básico Y primordial De un hogar Cristiano De una familia Cristiana Es Número uno The basics Of a Christian Household Es Número uno Temor a Jehová Fear Towards God Número dos Vida de oración A life of prayer Número tres Lectura de la palabra Lecturing of the word Y por último Número cuatro Número cuatro El servicio Familiar Que se hacía En los tiempos Pasados Service in the family As it was done In the past Estamos Estamos En los tiempos Con esos cuatro Juntos En la tarde De hoy Are we in agreement With those four points In this afternoon Muy básico En un hogar Cristiano Repito Temor a Jehová Again The basics Of a Christian Household Spear Towards the Lord Oración Prayer Palabra Word Y el hogar El servicio Familiar And service In the family While he was being Raid Eso fue Los otro día Atrás That was just A video A vehicle A service In a Christian Family Was never missing Mi mamá Era más Fuerte y severa En él His mother Was very strong And severe With this Mi papá De que él También His father Was also A believer Pero mi mamá Estaba más Perdiente A las cosas De afuera Pero mi mamá Tuvo que Trabajar Y nunca Habló Y his mother Never had to Work And she Never worked Afuera Outside Pero si Tenía una tarea Y una responsabilidad Y yet She gave Her son Work And a Responsibility Que como Madre De hijos Se dio A la tarea De confundir De cumplir She gave Himself The homework Of those With the Basics Elements That he Just mentioned They Pray They Read The word They Would sing Psalms And they Were also Tought To fear And respect Towards Jerobo God That's 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 New Do See Even Though It was There It Wasn't Seen As much As it Is Today Because Before Anything From From The Oldest To Youngest There Was Respect Towards God There Was Fear Towards Jehovah Today Unfortunately The Respect And Fear Towards God Is That In Place And Should Do And Speaking In The Christian Household Today In The Christian Household That Was My All And I Raise Hand If You Are It's The Church That Is Here Tonight There Isn't Any Visitors Unfortunately Today There Are Many Other Things I Behind The Center Of The Household So The Place Of God But I Have A Responsibility Before God And Before Every Family Here Representing To Bring Me To A Red Ignition That Will Invite The Father In The Holy Spirit At Center Of The Household Listen up Today It Exists Muchas Instituciones Pero La Familia fue la institución primera y el diablo lo sabe la demás institución lo sabe y tienes que agarrar o destruir o romper los brazos de la familia pero hoy como familia iglesia hoy como iglesia les compone de familia debemos que volver a los principios impánsicos into return to the basic principles hay que volver a caer en el espíritu de la acción a la casa y nos vamos a volver a unir a los muertos a los muertos y nos vamos a alargar nuestros hijos antes de dormir no necesito tener mucho atendido no necesito tener mucho atendido no necesito tener mucho atendido lo que su casa cuando mi casa necesita no necesito tener mucho atendido como yo tenemos la solución de la mano y la solución para poder para mi hogar es el problema de la control es que Jesus comes to take the toll once again in the household es que Cristo esté en el centro de los hogares es que Christ be the center a veces cantamos sus policos pero no lo vivimos pero no lo vivimos ay mi alma acaba diciendo a veces cantamos que obra fue y no hay felicidad alguna porque lo mando de cuidar por eso el poderista dice que mi amor un poco de seco y el paso de Dios que lucha de más condiciones y otros recursos hermano uno de los de gracia más grande que puede suceder en el día de hoy es que las contiendas han entrado a los pocas de los cristianos cuando no debería de ser así porque si Cristo está en el hogar porque la gracia es en el hogar si la oración está en el hogar si el demonio no está en el hogar por esto no haces a los hogar para Dios el demonio no tiene nada que buscar la recuerda para no haber nada que buscar tu mujer no tiene nada que buscar Aleluya, yo no necesito tener un letrero fuera de la puerta, que diga que el Señor va a reír a Cristo, que dice que el Señor va a reír a Cristo, donde tenemos que tener ese hombre, que eso es como hombre, que no se recuerda ni siquiera uno learning, perché nostes la pe Enmachen con sangres, que está toda gana deه. Con紹amos con el corazón del Padre de la Madre, que está dentro del joven del Padre y del Padre. No hay gobierna, en nuestras limpias del Dios. Muy bien, para que el Señor va a reír a Cristo ¡Gracias a destruir! Si mi hermano Cristo vino a traer paz y vino a abundancia si Cristo era mi hogar por el Cristo en mi casa no hay nada abundancia has nothing to look for there Gloria walked in 1969 ahora que está리 sinaltos la familia esta en casa amigos de la iglesia y paz cuando la familia en el hogar o de un carajo del Señor cuando famíes en el hogar pray y seek the faith of God es reflective once you come into the church cuando yo vivo cuando yo vivo con una persona que viene con paz a un sal cuando you see someone coming with a bitter faith Amén Gloria a Dios Gloria a Dios cuando ustedes vienen a alguien a los hijos que Dios les vino de paz and when you see someone section after someone owes them they haven't been paid it bycuses there is peace especially there is fear there is fear there is that a life of prayer when you live a life of prayer you are at peace for God and even more world of the sanctuary the health of God world of worship with prayer En que los niños se conviven, que no se conviven en el niño. No, el hombre viene en puerto. Y la hombre viene en puertas. El hombre viene en puertas. Que el alma de un ancho lo van a tener hasta que llegue a la casa de mi casa. Que no se conviven a nadie, que no se conviven a nadie. Que el cuerpo está aquí, bóntase de pie, que no se conviven a nadie. Es un hombre que está aquí, bóntase de pie. Nuestra casa tiene que ir noυχando de Dios Cuando yo estoy en lugar donde yo estoy en lugar Si yo estoy en lugar donde yo estoy en lugar Si yo estoy en lugar de ser digno Yo no tengo que ir aquí ni allá No tengo un buen consejero Yo tengo un buen consejero Mi consejero Es que Dios te parece